Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a otra aventura más de seres elementales El día de hoy vamos a visitar a nuestro amiguito de la casita amarilla Ustedes ya lo conocen, se llama Trazgo La verdad que nos ha dejado mucho de que hablar La última vez, él y sus compañeros estaban como que peleando ahí Estaban discutiendo y es porque yo les regalé comida Sin embargo, solamente les di un dulce Y bueno, ya empezaron a discutir entre ellos Y al final terminé dándoles más dulcecitos El día de hoy vamos a ver que nos prepara la aventura del día de hoy Ya saben, si les gustan los duendes pueden compartir el video Si les gustan los duendes pueden comentar La verdad que es una maravillosa locación donde habitan duendecitos Y bueno, ahí abajo está la casita del duende Entonces vamos a ver si se nos quiere manifestar Porque a veces no quieren salir amigos Vamos a ver si, vean aquí está Escuchen Ahí están ¿Te encuentras aquí, Trazgo? Escuchen, está ahí adentro Ah, pero están los dos amigos Porque recuerden que apareció un nuevo duendecillo Entonces, ahí adentro se encuentran los dos duendes Escuchen ¿Cómo se llama tu otro amiguito? ¿Cómo? ¿Luki o algo así? ¿Luki? Bien amigos, dicen que su otro amigo se llama Luki El Estrasgo Y esa casita la encontramos hace un par de semanas atrás La verdad no sé quién la construyó Pero me di cuenta que ahí adentro hay duendes ¿Puedes salir de tu casita? Te he traído Otro regalito Porque sé que te gustan Pero como son dos duendes Les he traído Cada quien Da una sorpresita Escuchen amigos Escuchen Escuchen, escuchen Y a tu amiguito también le voy a dar un caramelo del mismo El mismo color y sabor Para que no vayan a discutir como el otro día Vean como están cantando Escuchen, escuchen amigos Están cantando Yo creo que es una manera de darme las gracias Los duendes Vean la casita Está muy bonita Tiene sus ventanitas Tiene ahí como su entrada La verdad que me encantó esta casita Escuchen Amigos ¿Vieron como el duende intentó jalar el regalito? Amigos El duende intentó jalar el regalito ¿Será que ya lo quiere abrir? Y solo porque estamos nosotros No se atreve Vean amigos Que bonitos duendes amigos La verdad que los duendes son muy mágicos Los duendes son maravillosos Yo en lo personal me encantan Y bueno Vamos a dejarte amiguito Para que abras tu regalito Ya vi que Que tienes tanta prisa Y bueno Vamos a dejarte un dulcecito más Ahí se lo comparten Vean Y bueno Nos pasamos a retirar amiguitos Escuchen Ya nos vamos Escuchen, escuchen Realmente Los duendes Son criaturas Mágicas Amigos Son Son criaturas misteriosas Y bueno Ya nos pasamos a retirar amigos Ya saben que no acostumbramos A estar mucho tiempo Con los duendes Para que ellos puedan disfrutar Las ofrendas Que nosotros les hemos traído Pero bueno mi gente Si les gusta el tema de duendes Ya saben que me apoyan mucho Compartiendo estos videos Comentando Y nos estamos viendo En próximos videos De seres elementales Elementales Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver